Y si hablamos de cosas tradicionales en esta semana especial en nuestro país y también en el mundo, vamos a hablar del huevo de Pascua, que también se ha vuelto costumbre. Pero queremos saber su historia, queremos saber de dónde viene la tradición. Es una pregunta que ya le realizo mi querido compañero Emiliano Whitman. ¿Cómo estás, Ro? Bienvenido, y más cerquita estamos. Hoy estamos más cerca, ¿viste? Ah, por suerte, por suerte. Te podemos conversar un poquito, pero bueno. Y algo tan lindo, tan novedoso. El huevo de Pascua, algo que todos comemos y disfrutamos básicamente todos los domingos de Resurrección, año a año. Pero en algunos minutos nada más ya te voy a contar un poco de la historia. Pero si a vos te parece, como disparador, me gustó armar, ¿qué opinan los uruguayos? Hoy salimos a la tarde con un equipo de BTV Noticias, bueno, para saber qué es lo que opinan, qué opinan de los precios, algo que venimos hablando año a año que genera muchísima polémica. Bueno, qué costo tienen justamente los huevos de Pascua, de todos los tamaños, de todas las formas. Si te parece, lo vemos en este primer tape que preparamos para ustedes. Hay de todos los tamaños, colores y precios. La tradición de regalar y consumir huevos de chocolate aumenta año a año a nuestro país y el mundo. Si bien lo tradicional es comerlos este próximo domingo, las góndolas de los supermercados los exhiben desde hace casi un mes, a la espera de tener una buena zafra de ventas. Sin embargo, muchos aguardan al lunes cuando el producto baja su precio y aparecen las típicas promos del 2x1. Mientras tanto, podemos encontrarnos con precios que oscilan entre los 200 y los 2.500 pesos. Pero, ¿qué tanto compran los uruguayos y cómo valoran los precios? ¿Compraron un huevo de Pascua? Todavía no. Sí, no. Ah, mirá, bichado el buen precio. Sí, disparate. ¿Tan caros? Carísimo. ¿Usted, señora, compró? Tampoco, todavía. ¿Va a comprar o...? No sé, estoy viendo los precios. ¿Sí? ¿Cómo vio algún precio? ¿Bichó algo? No, más o menos, más o menos. Pero de 200 y pico, los chiquitos, una locura, dime. ¿Qué ni le engañás con eso? No. ¿Tiene pensado comprar? Y sí, por supuesto, sí. ¿Todos los años compra? ¿Cómo ve los precios? Sí, también, también. ¿Chequearon algo de precio? Bah, no, la verdad que no. La señora, por ejemplo, me decía que estaban medio caros. ¿Vieron algo o todavía nada? Por arriba, sí, los precios estaban medio como subidos de tema un poco. Ah, ¿ya? Sí. ¿Qué tamaño? Uno medio chico, grande, para compartir. ¿Viste precios? ¿Qué te parecieron los precios? No, yo lo compré con una amiga que lo hace de artesanal. Me pareció re bien, aparte es re rico y me ayuda para ella también. ¿Crearon algo de los precios de los huevos de Pascua? ¿Chequearon algo por arriba en algún super? No, ni idea. Para mí están carísimos. ¿Sí? ¿Miraste algo por arriba? Sí, están carísimos. No, no compré. ¿Sos de comprar todos los años o no? No, en realidad no, últimamente no, con los precios. ¿Están medio caros? Sí, 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 sí. Me han regalado en el trabajo, pero más que eso no. En la cafetería que trabajo hay un huevo de Pascua, sale 800 pesos, así que está, ahí es una idea. ¿Y se vende algo o no se vende mucho? Y por ahora no se vendió, por ahora. ¿Lleva para los nietos, para los hijos, para usted? Por ahora yo vivo ahí en la torre para los funcionarios. Para los funcionarios. Bueno, ¿y cuántos huevos lleva? Tres. Tres huevos. ¿Cómo vio los costos? Bien. ¿Sí? Nunca me fijo. ¿Es habitual de comprar todos los años? Sí. Bueno, para todos los bolsillos no, pero cada uno acomoda el cuerpo como puede. Volvamos en el tiempo para hablar de la historia, ahora sí. Exacto, ya vimos lo que opinan algunos uruguayos, hablaron de precio y demás, pero volvamos en el tiempo, en la historia, para poder hablar de esta tradición que se remonta a la antigua Roma, en este sentido, donde se consideraban símbolos de fertilidad y la renovación de la vida. Los cristianos, en este sentido, bueno, adoptaron esta fecha y la incorporaron a la celebración de Pascua, justamente conmemorando la resurrección de Jesucristo el próximo domingo. Antiguamente, te paso este dato, Rosario, yo lo desconocí y lo conocí en las últimas horas. Bueno, no se podía comer huevo durante la Semana Santa, ya que en la Edad Media los huevos eran considerados carne, por ende, bueno, no se podían comer durante la cuaresma. Eso fue evolucionando con el tiempo, tal es así que, por ejemplo, en la actualidad, el Papa Francisco hace donación de huevo de Pascua para los más pequeños. Pero, si te parece, vamos a volver en el tiempo y chequear la historia de los huevos de Pascua. Los huevos de Pascua son una tradición que se remonta a la antigua Roma, donde se consideraban símbolos de la fertilidad y la renovación de la vida. En la antigüedad, los huevos representaban la tumba vacía de Jesús, simbolizando la resurrección y la vida eterna. Puesto que el uso de huevos estaba prohibido durante la cuaresma, se sacaban a la mesa el día de Pascua, coloreados de rojo para simbolizar la sangre de Cristo. Esta costumbre se encuentra no solo en la iglesia latina, sino también en las orientales, según se puede leer en la enciclopedia británica. En la Edad Media, cuando llegaba la Pascua, los huevos, que eran de gallina o de pato, se pintaban de colores y se consideraban objetos muy preciados. En esta época del año, se realizaba el tradicional festín del huevo. Con el correr de los años, se levantó la prohibición de comerlos durante la semana, pero se preservó la parte festiva de la costumbre. Al principio del siglo XIX, en Alemania, Italia y Francia, aparecieron los primeros huevos hechos con chocolate con pequeños regalos adentro. Las diversas culturas lo fueron decorando de manera diferente. Allí, comenzaron a ser pintados a mano con colores estridentes que representaban la luz del sol. Actualmente, en algunos países de Europa, en el Domingo de Ramos, muchas familias llevan huevos a la iglesia para bendecirlos y consumirlos en el Domingo de Resurrección. Por otro lado, en las iglesias de Estados Unidos, los niños realizan una búsqueda de huevos de chocolate o de plástico con golosinas dentro. La razón principal es por el gozo de la resurrección del Señor, que es dulce, según un reporte de National Geographic. En el año 2009, el Papa Benedicto envió cientos de huevos de pascua a los niños víctimas del terremoto que sacudió Italia y que dejó un saldo de 300 muertos. El avance de la tradición provocó que en el año 2017, el Papa Francisco entregara huevos de pascua a los niños que estaban en el centro de acogida en Roma. Si bien la tradición se remonta a varios siglos atrás, en la actualidad es habitual que tanto los creyentes como los que no lo son, compartan huevos de pascua durante el Domingo de Resurrección. Y lo que ha ido creciendo por estos años, EMI, ha sido la creación de huevos a nivel artesanal. Mucho se trabaja en torno a este tema, ¿no? Exacto. Ayer estuvimos recorriendo una chocolatería para conocer cómo trabajan y cómo se hacen. Ya tengo que agradecer justamente a la chocolatería allí en Paso Molino, que nos dieron algunos chocolates de regalo. Lamentablemente no dio para todos, pero bueno. Pero hubo. Chocolates hubo para el cámara, para el chofer y para el periodista. Pero estuvimos hablando con Estela Caldarelli justamente de la chocolatería para conocer cómo es el proceso que se realizan los huevos de pascua artesanales. Es un emprendimiento familiar, son unas cuatro personas que integran este núcleo familiar y que año a año las ventas, por suerte, van en aumento. Según nos explicó Estela, cada vez los uruguayos están buscando mejor calidad. Están con el paladar fino. Y esto es lo que nos decía en las últimas horas a BTV Noticias. Lo primero que hacemos es poner el chocolate a derretir, se pone a punto, porque el chocolate hay que templarlo. Y después se moldean los huevos de pascua. Tenemos muchos tamaños, por lo que ves acá, viste que... ¿Cada huevo, por ejemplo, cuánto es el proceso? ¿Cuánto tiempo? Y depende el tamaño que sea. Cuanto más grande, más lleva. Uno chiquito de 110 gramos, por ejemplo, que es el más chico que hacemos, en un día, en una hora, ponele, podemos hacer 20, 20, 30 huevos, porque hay que templarlos, hay que rellenarlos, decorarlos, envolverlos. Y en la decoración estamos viendo que lleva un proceso bastante importante. ¿Lo haces vos? ¿Cómo trabajas? Eso es un conjunto, todo. Somos cuatro trabajando y cada uno hace su parte, porque desde que tenés que lavar bien el molde para que te quede brilloso el chocolate, hasta decorarlos, envolverlos, cada uno pone su parte. Y en cuanto a las ventas, obviamente estamos en una semana muy particular, pero si la comparamos con semanas de años anteriores, ¿cómo ves las ventas? Yo creo que año a año vamos mejorando, porque nos van conociendo, ven el producto que nosotros vendemos y hemos ido acentuando. También el público ha ido cambiando el paladar, está buscando chocolates de buena calidad, entonces ahí es donde nosotros entramos, que es un producto artesanal, de buena calidad y que es bueno para la salud consumir chocolate. Yo siempre le digo, un pedacito de chocolate semi amargo todos los días te hace bien, a la salud y al alma. Pero claro que sí, además en esta era del emprendedurismo, el apoyo a justamente emprendedores que se dedican a la elaboración de huevos de pascua sería lo ideal, y si no, en la góndola de los supermercados, en mí. Mirá lo que te traje. Chocolatito. Como dice un amigo mío, me emociona. Mirá el chocolatito, te traje para compartir con todos los compañeros. Para compartir con los compañeros de BTV Noticias, perfecto. Te agradezco mucho, buena tarea. Vamos entonces a partir el huevo en la redacción de prensa en un ratito nada más. Muy buen trabajo. Felices Pascuas para ti. Bueno, felices Pascuas para ti también, Rosario, para todos los televidentes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y conocer un poco más sobre la historia de los huevos de Pascua. Felices Pascuas para todos. Hacemos una pausa, enseguida retornamos con BTV Noticias.